Bienvenido a otro vídeo de Clashmini, hoy te voy a explicar qué mazos y qué equipos te puedes hacer dependiendo del nivel que tengas de coleccionista y las minis que tengas. Hoy vamos a ver el nivel común, el nivel poco común y el nivel especial, es decir, hasta el nivel 3 aproximadamente del total de la colección. Hay muchos héroes, hay varios minis y te voy a explicar qué combinación es ideal para cada uno. Así que vamos a empezar, estamos en la actualización 8 a mitad de mes, es decir, puede que haya algunos cambios, pero las bases van a seguir siendo las mismas. Así que muy atentos. Y empezamos con el nivel de coleccionista Clashmini común, en el que solo vamos a tener un héroe que es el Rey Bárbaro. Como unidades tendremos el Bárbaro, el Duende con Lanza, Duende con Daga, Guardia Esqueleto, Lanzadagas, Minero y Mini P.E.K.K.A. Por lo tanto, aquí tenemos un total de 8 unidades. Va a haber 3 que se van a quedar fuera, o 2 en este caso, si contamos al héroe. Y empezamos con este equipo del Rey Bárbaro, muy, muy completo. Creo que está bastante fuerte esta combinación y te explico por qué. El Rey Bárbaro es una unidad que va a aguantar bastante. Sus mejoras todas van a bufar al equipo, se va a poder curar o va a poder aguantar. Entonces, ¿qué necesitamos en el resto de equipo? Necesitamos daño y apoyo al Rey Bárbaro. Tenemos 3 sinergias. Clan, que le va a dar a las unidades de clan más 6 puntos, es decir, tanto al Rey Bárbaro como aquí a nuestro amigo Barbarito. Tenemos pícaros, que va a darle a nuestros pícaros un 50% de probabilidades de infligir más 2 de daño. En este caso, van a ser el Minero y el Duende con Daga, con cuchillo. Y por último, también tenemos el Duende. La sinergia de Duendes, que de verdad, pienso que también está bastante, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque le va a dar la capacidad a los Duendes de tener un 30% de probabilidades de esquivar ataques. Aún así, ahora te voy a explicar qué podéis hacer para sustituirlo. ¿Cuál es la combinación ideal? Bien, usualmente vamos a utilizar al Mini P.E.K.K.A., que es el único que no tiene una sinergia todavía activada, para poder destruir a los héroes del rival. Pues hace mucho daño a los héroes si le metemos la primera mejora. Seguidamente, tenemos al Duende con Daga, que lo tengo ahí con una skin muy bonita, que va a permitir hacer daño a una unidad del enemigo y nos va a dar también un poquito de control de dónde va a poner el rival sus unidades. Por último, y no por ello menos importante, tenemos al Bárbaro, que va a infligir bastante daño, y al Minero, que va a permitir atacar por detrás de donde estén los rivales. El Duende con Daga es una unidad que se puede volver invisible cuando sufra daño. Tendremos que preparar una estrategia de si queremos infligir más daño o ir un poquito más pasivo. Para mí es la mejor combinación que podemos tener, ya que nos da tres sinergias completas y no hay ahora mismo posibilidad de hacer una sinergia completa de cuatro. Por supuesto, recordemos que esto es el primer nivel y pasaréis muy, muy rápido al nivel dos. Pero aún así, este es un equipo muy, muy completo. Si quisierais sustituir el Duende con Daga de algo a cambio de perder alguna sinergia, recordad que podéis poner al Lanzadagas, que te quita dos sinergias, tanto Duendes como Pícaro, pero vas a tener a una unidad atacando desde atrás. Cada tres cuchillas que lanza el Lanzadagas va a infligir más daño. Aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo utilizar este equipo, pues en este caso, contra también un Rey Bárbaro. Lo que yo siempre recomiendo es no hacer nada o buscar una mini que nos vaya a brindar apoyo. Vamos a tener siempre muy en cuenta las casillas que juegue el rival. En este caso, yo siempre soy partidario de con el Rey Bárbaro no hacer nada. Fíjate, el rival ha hecho exactamente lo mismo y así podemos tomar decisiones en las siguientes rondas de partida, además de tener más elixir. Para el que me esté preguntando, oye Samuel, y ahora cuando haya un empate, porque es lo que va a ocurrir, ¿quién gana? Ahora el juego decidirá quién gana y quién pierde. Entre comillas aleatorio, pero tranquilos porque esto no es aleatorio. Os lo traeré en otro videito explicando. Ahora el rival seguramente colocará otras miniaturas, entonces nosotros vamos a tener que escoger cómo queremos jugar. Una buena manera puede ser utilizar las casillas que están a nuestro favor, que es algo de lo que a mí me suele gustar mucho. Y en este caso vamos a aprovechar la fuerza que tiene el mini P.E.K.K.A. para atacar a los rivales. Vamos a colocar también la primera mejora del Rey Bárbaro, porque será de las primeras que tengáis. Recordad que conforme vayáis subiendo vuestro nivel de coleccionista, podréis también subir más habilidades de los héroes. En este caso el rival ha hecho exactamente lo mismo que nosotros, pero con una colocación un poco diferente. La mayor ventaja es que nosotros hemos mejorado la primera habilidad del P.E.K.K.A. que nos va a permitir hacer más daño a su héroe. En este último caso vamos a ver cuál es la mejor decisión a la hora de jugar. Ya sabemos dónde está su P.E.K.K.A. colocado, dónde está su Bárbaro, pero recordemos que siempre vamos a poder mover a nuestra unidad al menos una vez. Por lo tanto voy a mejorar mi unidad y vamos a intentar mejorar de nuevo al mini P.E.K.K.A. Bien, una buena jugada aquí también es colocar a mi minero, que en este caso lo tengo con una skin, en la casilla de electrificación. Fijaros que el rival ha hecho una jugada muy parecida, pero él ya ha sacado todas las sinergias que tiene posibles. En este caso el rival es un jugador un poquito más experimentado, y le ha metido la mejora de volverse imparable a su héroe, lo que le va a permitir ganar unos segundos de más para poder establecer su estrategia. Nosotros, en nuestro caso, tenemos que cada cuatro golpes curamos al rival, lo que nos está permitiendo aguantar más. Además, nuestro mini P.E.K.K.A. con la primera y última mejora tiene la posibilidad, ni más ni menos, de poder drenar energía al rival. Bien, una cosa que podemos aprovechar que el rival no ha hecho en mejorar las unidades que creamos que son más peligrosas. En este caso voy a jugar esto por aquí, voy a jugar esto por acá, y fijaros, voy a colocar el duende con daga ahí en una esquinita. ¿Por qué lo he colocado en una esquina? Porque el duende con daga, con las mejoras que le podemos hacer, nos permitirá establecer una mejor estrategia a la hora de volvernos invisibles. Como veis, su barbarito se ha comido mucho daño, entonces su bárbaro no va a poder aguantar correctamente. En este caso estamos jugando en unos equipos muy parecidos, pero fijaros la ventaja que ganamos en la colocación de las minis, las casillas colocadas y el resto de habilidades. Como segundo equipo en el nivel 1 y ya nivel 2, que es el poco común, aquí ya tenemos una variedad bastante más grande. Pasamos de tener 18 minis a tener 16 y 3 posibles héroes. Para este caso tenemos dos equipos bastante diferentes que os voy a enseñar ahora. El primero vamos a llamarlo Free to Play, que es el que va a ir con la reina arquera. Por supuesto, si alguno tiene suerte y le sale la condesita, enhorabuena porque vas a subir copas como un campeón. En este caso vamos a nuestro equipo Free to Play, y qué equipo estamos jugando. Estamos jugando el equipo de dos arqueros y dos royales, dos reales, y os explico por qué. En este caso vamos a ir con la arquera, que es una unidad muy muy potente, que va a permitir atacar al rival desde una gran distancia, atacándola además no solo con una, sino con dos flechas, más la arquera nos va a permitir tener la primera mejora de tiradores, que les va a dar 30% de velocidad de ataque a los arqueros. Seguidamente vamos con los reales que nos van a permitir establecer nuestra estrategia, que va a ser que las primeras unidades aguanten mucho, y las de atrás ataquen muchísimo más rápido y con muchísima más eficacia. Tenemos al caballero, que va a provocar a los rivales para que le ataquen a él, y al recluta real, una unidad que actualmente está muy fuerte, y va a permitir ayudar a las unidades que tengamos cerquita suya. Por último, para mí, uno de los mejores tanques del juego, por supuesto tenemos el golel de Elixir y el megacaballero, pero están en rangos más altos. Aquí tenemos al caballero dorado, que aguanta muchísimo, y se cura muchísimo más, como veréis próximamente. Por último, el mini P.E.K.K.A. sigue siendo una unidad muy óptima, muy fuerte, que va a permitir dañar a esos rivales, como son la condesa, la reina arquera, y el rey bárbaro, que también vais a ver ahora. Por último, recordad que tenemos aquí algunas variaciones, y podéis utilizar a la guerrera curandera, o al lanzarrocas, en lugar del mini P.E.K.K.A. Recordad que si ponemos, por ejemplo, por aquí, al lanzarrocas, tendremos una unidad que estunea, como veréis próximamente, o podéis tener cuatro sinergias completas, con la guerrera curandera, que les va a permitir a los divinos curarse un poquito más, y además ganaréis el beneficio de clan. Ambos equipos son igualmente fuertes, pero os he puesto un equipo un poquito más barato. Así que vamos a testear, y vamos a ver cómo funcionaría este equipo en la acción. De nuevo, en este caso, tenemos a una reina arquera, así que veremos cuál puede ser la mejor estrategia a seguir. Bien, a mí me suele gustar empezar de esta manera, colocando a la arquera en esta posición, y colocar un buen tanque en la línea delantera, permitiéndonos tener ya el primer bufo de arqueros, y también tener un tanque que va a aguantar los primeros golpes. Él también ha hecho una buena jugada, colocando al recluta real, pero pierde ante la posibilidad de poder jugar a la arquera bufeada. Cuidado, porque el rival ha metido también una mejora, que nos hace perder la primera rondita. ¿Qué hace la primera habilidad de la reina arquera? Y lo que le ha dado la victoria al rival, darle alarde cada vez que mate a un enemigo. Eso es una buena táctica, conseguir la última habilidad de la reina arquera, que es la mejor, supondrá más nivel, así que vamos a jugar de la misma manera. Bien, en este caso vamos a darle esta habilidad, la última habilidad, al caballero, pues nos va a permitir hacer todavía más sinergias, y vamos a colocar a nuestro recluta real en la posición de al lado. Fíjate que el rival hace una jugada muy parecida, pero en este caso él sigue guardándose un poco de elixir. En este caso nosotros sí tenemos la posibilidad de ganar, porque el rival no puede vencer a todas las unidades a la vez. Además ganamos el alarde que ha hecho que el rival antes nos ganara, y por muy poquito el rival nos vuelve a vencer. Cuidado, el posicionamiento aquí del rival con la habilidad de alarde está siendo realmente buena. No nos preocupamos, pues seguimos teniendo el campo a nuestro favor. Aquí vamos a activar la habilidad especial de nuestro recluta real, no os preocupéis, y vamos a colocar a nuestro caballero en esta posición, lo que nos va a permitir activar las dos sinergias. Por último, que me parece realmente bueno, vamos a colocar aquí a un mini P.E.K.K.A. dándole esta habilidad especial. ¿Por qué? Porque su gigante dorado posee la habilidad de poder stunear con un cabezazo. En este caso nosotros provocamos con el caballero lo que está permitiendo que sus unidades se vuelvan un poco locas. Gracias a la habilidad también del recluta real, nuestra reina ha podido hacer suficiente daño y darnos esta tercera rondita. El rival también tiene prácticamente todas sus minis colocadas, así que nos toca jugar sabiamente. Vamos a colocar que la arquera pueda hacer esta habilidad de aquí, y vamos a hacer que el caballero también se pueda curar. Por último, vamos a hacer que el recluta real pueda aguantar un poquito más de tiempo. Pues lo que queremos, como hemos dicho antes, es que la reina arquera y la arquera hagan muchísimo daño. El rival juega aquí un barbarito que le va a venir realmente bien, pero nuestro caballero sigue haciendo mucho, mucho daño. Fijaros en su caballero dorado, que se está curando también muchísimo, pero nuestra reina arquera tiene muchísimo más daño que hacer y nos llevamos esta segunda rondita. Para la ronda final tendremos que tener en cuenta que el rival siempre tiene más elixir, pero nuestro posicionamiento está siendo un poco mejor que el del rival. Así que aquí tenemos una gran variedad de opciones, como mejorar la arquera, caballero dorado, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho pensar que si mejoramos al caballero vamos a tener más posibilidades, así que le vamos a dar esta habilidad, que creo que es bastante buena. Vamos a provocar al enemigo un poquito más y vamos a darle la posibilidad a ese recluta de que pueda lanzar más veces su habilidad. Por supuesto, el rival sale con drenaje para poder molestar a nuestras unidades que utilizan energía. Fijaros nuestro caballero que ha ganado mucha, mucha, mucha armadura, pero el rival no se ha podido fijar de que nosotros lanzamos muchas veces las habilidades de bloqueo. Fijaros que todavía no están sufriendo y el rival ante este posicionamiento y este equipamiento no tiene nada que hacer. Bien, seguimos con los dos primeros niveles antes de pasar al nivel número 3 y es que tenemos a los privilegiados que han podido utilizar Condesa. Si tienes Condesa anteriormente o te acaba de tocar en una de las expendedoras, enhorabuena, como he dicho antes, porque vas a subir copas muy fácilmente. ¿Cuál es el equipo que te recomiendo? Este que estás viendo aquí es realmente potente. La Condesa es un pícaro, por lo tanto, con nuestro minero podremos activar la sinergia de un 50% de probabilidad de infligir más 2 de daño. Eso es una locura, como veréis ahora. También tenemos a la arquera que hemos jugado justo anteriormente y al lanzadagas para que tengamos dos arqueros y por último tenemos dos duendecillos que también nos van a permitir controlar toda la situación del campo. ¿Cómo vamos a jugar a la Condesa? Atención. Bien, en este caso, los privilegiados que tengáis Condesa debéis saber jugar correctamente. Algo que a mí me gusta mucho experimentar con Condesa es no hacer nada en primer turno, pues Condesa tiene una habilidad que permite atacar a los enemigos más débiles cuando se recarga su ulti. Además, le permite curarse un poquito más de vida, que eso está muy bien. Atención, él juega un mini P.E.K.K.A., que es una muy buena jugada al enfrentarse a Condesa, pues le va a permitir controlar un poquito más el campo. Pero fijaros que todavía no ha podido mejorarla y la Condesa tiene aquí totalmente la ventaja de juego. Además, cada vez que pega un golpe, como he dicho antes, le permite curarse y es muy difícil que en primeros rangos o rangos medios la Condesa sea parada. Aún así, fijaros que nos hemos llevado esta primera ronda y nos ha permitido acumular bastante elixir que nos va a permitir hacer varias jugadas. La arquera va a estar bastante bien, ahora veréis por qué, y al lanzadagas por aquí para este segundo bufo. Bien, la primera habilidad de la Condesa es realmente buena, pero en este caso, mucho cuidado, creo que el robo de vida puede ser brutal. No haría nada más y esperaría a ver qué hace el rival, pues aún así tenemos 100% de robo de vida, dos arqueros y el rival sale con cuatro de sus minis porque sabe que tiene que ir agresivamente. Aún así, recordemos, la Condesa tiene un gran poder y puede curarse muchísimo ahora con esta mejora. La primera mejora, que es la que más te recomiendo, además, va a dañar a los enemigos dañados con un extra de poder. Fijaros que aunque el rival ha ido agresivamente, no puede contra la Condesa, pues va a ir siempre a poner los enemigos más débiles. Además, aquí el rival ha cometido un pequeño error y es que por intentar destruirnos, ha colocado muchas minis contra la Condesa, vale más eficacia que mucha unidad. Bien, dicho esto, vamos a aprovechar para mejorar a nuestras unidades desde atrás con las primeras mejoras y vamos a permitir que nuestro minero pueda atacar un poco desde atrás. Fijaros esto por aquí y mejoramos de nuevo a nuestra arquera. De momento, el rival no está teniendo ninguna oportunidad y eso que tiene elixir extra, fijaros, aquí el rival ha jugado bastante sabio, va a poder pegar un extra al héroe enemigo, que en este caso somos nosotros, y además le va a meter drenaje, lo que le va a permitir absorber las energías. El rival se lleva esta tercera rondita porque tiene además la mejora de la inmortalidad del Rey Bárbaro. Fijaros, nosotros solo hemos colocado tres de nuestras minis y al rival le falta una, así que vamos a aprovechar para jugar esta unidad aquí que es realmente fuerte. ¿Qué más? Vamos a bufearla para que implica todavía más daño, de verdad esto es realmente potente, y vamos a intentar que nuestras unidades, en este caso, nuestro duende con lanza puede hacer mucho más daño y así controlar la situación del rival. Fijaros, su mini peca está al máximo, pero nuestro lanza piedras está ahora mismo entreteniéndolo, y eso va a permitir también que nuestro minero desde atrás le haga todavía más daño. Por supuesto, su minero también está haciéndome un poquito de pupita, y fijaros que el rival todavía nos gana esta cuarta rondita dejándonos contra las cuerdas. Vamos a ver cómo colocamos, por supuesto, vamos a meter aturdir por aquí, vamos a jugar esto por acá, vamos a intentar que las unidades peguen lo máximo posible, así que vamos a meter perforación y empuje, que ahora veréis que es realmente efectivo, y vamos a meterle al minero hendidura. Por supuesto, el posicionamiento de las minis, como he dicho, es muy importante. En este caso, el rival no movió a su rey bárbaro porque es su tanque principal, pero nosotros vamos a mover a la condesa para que podamos utilizar su habilidad a nuestro favor. Fijaros que ahora su mini peca está sufriendo mucho más que antes, pues el lanza piedras al máximo controla muchísimo la situación. Cuidadito el rival, aquí se puede llevar la partida, pero recordemos que se enfrenta a un lanza piedras que puede moverlo hacia atrás. Cuidadito por aquí el rival que no puede con ese lanza piedras y esa arquera gracias al posicionamiento que hemos terminado haciendo. Bien, llegamos al nivel número 3, class mini especial y ganamos otras 8 minis y 2 héroes más. Por supuesto, recordemos que está el montaporquitos, unidad especial de expendedora, la primera unidad, así que no te preocupes si no lo tienes. Te traigo aquí un equipo con varias variaciones, válgame la rebundancia, y vamos a tocar solo a uno de los héroes. Los siguientes héroes como la doncella escudera lo tocaremos en el siguiente episodio. En este caso he tocado al tritón porque es una de las unidades que más fuerte está y que mejor te va a venir para subir rangos en el meta. Bien, ¿cuál es el equipo que traemos? Porque tiene muchas sinergias que te van a permitir subir muy fácilmente. En este caso tenemos tritón, ahora veréis cómo funciona, pero es una unidad muy completa. El espadachín que es uno de los marinos que nos va a permitir tener más 2 de energía inicial en todo el equipo. Eso hace unas sinergias con el resto del equipo brutal, además de que su ulti hace muchísimo daño. Aquí tenemos al maguito de fuego con la skin de conejo que es el único maguito que tenemos y de los primeros que desbloqueamos. El maguito más la sinergia de marinos va a lanzar una bola de fuego directo nada más empezar la partida cosa que es brutal. Dos de las nuevas unidades además son mosquetera y aldeana. Con la mosquetera vamos a tener sinergia de arqueros con la arquerita. Además la mosquetera nos va a permitir controlar el campo con su doble stun y con el doble tiro. La aldeana en este equipo es realmente fuerte pues va a permitir que nuestro tritón golpee mucho más rápido. Por último tenemos a la arquera que nos va a permitir de nuevo disparar y hacer muchísimo daño como habéis visto en las partidas anteriores. ¿Qué otras cosas puedo meter si no tengo aldeana o mosquetera? Recordad que las sinergias son importantes pero aquí tenemos un par de variaciones si eres una persona afortunada. En primer lugar puedes poner un montapuerquito pues también tiene la sinergia clan y va a permitir que controles un poquito más el campo del rival. Si por supuesto no la tienes como es totalmente normal te recomiendo también un mini peca pues es una unidad que te va a dar mucho chance de victoria. Bien ¿y cómo utilizo este macito? Te lo enseño ahora mismo. En esta partida nos enfrentamos a una reina arquera una unidad que depende de los rangos que te pueden dar más o menos problemas. Como he dicho antes creo que el tritón es una unidad que se va a defender bastante bien y además vamos a poder acompañarla de dos maneras diferentes. Como no sabemos qué versión está jugando el rival la aldeana nos va a poder dar una buena oportunidad y acompañamos con el espadachín muy importante fijaros la colocación en la que permito que el espadachín esté un poquito más atrás y el equipo empieza con una ventaja de elixir que nos va a permitir que el rival no haga nada fijaros el espadachín que utiliza la habilidad y destroza completamente al rival. Esto acaba de empezar pero ya salimos con un poquito de ventaja. Recordemos que la aldeana va a permitir pasivamente darle un buffito de velocidad de ataque a nuestro héroe además de las mejoras que establezcamos. En este caso voy a meter solo una arquera pues tenemos la ventaja de la partida y no debemos malgastar nuestros recursos. De todas maneras como he dicho haré un vídeo con todos los protips que debes hacer en partida para tener más oportunidades de ganar. Veamos que hace el rival con 9 delixir ante el posicionamiento que nosotros hemos hecho. El rival sale bastante agresivo un mini peca un bárbaro y un recluta real pero nuestra unidad tritón puede hacer bastante daño como estáis viendo y casi permite limpiar el campo rival. En este caso el rival se va a llevar la partida ante toda esa agresividad de unidades que nos coloca. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bien, tenemos la ventaja o desventaja vamos a llamarlo así de tener varias unidades que jugar. Vamos a buscar amigos míos que la mosquetera pueda golpear en varios enemigos y además vamos a sacar ya de una vez por todo nuestro arsenal al completo que es el mago de fuego con su primera mejora que nos va a permitir hacer todavía más daño contra esa línea delantera que tiene el rival. Ahora veamos cómo va a jugar el rival y le mete una mejora bastante sustancial a sus unidades delanteras. La bola de fuego del mago no termina de hacer su efecto pero la mosquetera y el mago en conjunto pueden parar bastante fuerte al rival. Fijaros cómo su minipeca viene a golpear y su reina arquera empieza a hacer bastante daño. La reina arquera en este caso de nuevo nos gana gracias a ese buffo y vamos a tener que buscar cómo controlar todo ese daño que nos hace. La mejor de las opciones que tenemos aquí es que la aldeana cure al héroe cada X tiempo es una muy buena opción. También podemos buscar que la mosquetera aturda a los enemigos que golpea para controlar todavía más y en este caso tenemos al tritón que se va a poder curar o que va a infringir más daño. La segunda mejora es la mejor que podéis tener pero si no la habéis desbloqueado vamos a utilizar la primera lo que va a permitir una mayor curación en las unidades a las que golpeemos dándonos un beneficio de un 10% por impacto. Fijaros la vida de nuestro tritón que apenas baja y ahora tenemos un poquito más de control de la situación. De nuevo nos curamos casi completos y la mosquetera nos permite controlar todavía más. En este caso el rival no tiene nada que hacer pues la curación del tritón más las unidades desde atrás son muy muy fuertes. Pero Samuel ¿qué más podemos hacer cuando ya tenemos esta composición casi completa y tenemos solo Sidelixir? Recordemos que nuestra táctica tiene que ser un poquito variada y el rival todavía no ha jugado su última mini. Esa puede ser su clave. Así que yo voy a seguir apoyándome en las unidades de atrás que me parece que son realmente fuertes. En este caso voy a hacer que la arquera golpee a dos unidades diferentes y como no me ha salido la tercera mosquetera bastante clave vamos a hacer que le pueda dar al héroe uno de daño por ataque. Esta sería nuestra composición final en esta partida pero como estáis viendo nuestra estrategia final es completar todo el equipo y que desde atrás tengamos un mayor beneficio mientras el tritón se va curando. Fijaros esta vez el mini P.E.K.K.A. viene a hacer mucho daño pero la mosquetera puede ayudarnos a controlar muy bien la situación echando a los enemigos hacia detrás. aunque su arquera tenga el buffo de mucho daño fijaros no tiene nada que hacer ante todas estas mejoras. Hasta aquí son los cuatro primeros equipos de los tres primeros niveles de coleccionista que te puedes encontrar. Dime si estás jugando iguales o parecidos en los comentarios y en qué nivel de coleccionista estás para en el siguiente vídeo explicarte qué equipo puedes hacer con cada héroe y en cada nivel de coleccionista válgame la redundancia si has llegado hasta aquí déjame un like dime qué es lo que más te ha gustado o el equipo que más te ha gustado en qué copas estás y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye